Vale Vamos camino de De la De la De la serradero Hay una horda de zombies del copón Que sepan Que tenemos todas las que necesitamos Y vamos a quedarnoslas Los federales ya no pueden decir nada No Dios que me arreglar la puta Si Que es muy alta Bueno Aquí esta Voy a tope de recursos Me han matado ya cuatro o cinco veces Pero ya sepan de bien Y sepan de todo A ver va a mirar este coche primero Munición tiene que Es policía tiene que tener munición Vale hermano me estas matando De donde sale la creosota A ti solo te gusta ir en camión Vaya que si me gusta Vale Voy al viejo aserradero Hay un par de tanques de almacenamiento Que tendran creosotas de sobra Uff Vale Grandismo Mira Mira ya se ve bien Encima sale la vida Arriba Eh Mira Están ahí A ver si se ven Míralos 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 Vamos a recuperarla Joder puta Míralos Míralos Uhhh Mira Muy bien Hay muchos A ver Te avisaré para que vengas con el camión Corto Me voy a ir al tejao Al tejao Bueno Y si Espera 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 Voy a hacerme ya Minas de aproximación Y Y las voy a ir poniendo porque para que suben por estas cajas de la grecha Me cago su puta madre Ah aquí una va Y aquí otra Y Y Mira para arriba Para arriba Para arriba Aquí voy a poner otra me parece Aquí abajo Si De acuerdo Si Bomba con otro remoto Aquí Una minica Si De acuerdo mira Parece la coman Ostia puta como Shoyenko Nosotros Y aquí otra Vale Vale Si Es Como el napal Tu confía en mi Tranquila No pueden subir Ehhh Voy a poner otra aquí para que cuando me baje No pasa nada No tienes que preocuparte por mi Vale Y Venga vamos a darle esa caña Napal Estoy Va Pintas 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 Venga para arriba A comer Venga ahí Dios Ay Otra Vale Ahora eh Molotov 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 Toma Pintas 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 A comer A comer Cabrones Hostia Casi le bajo la mitad eh Vale Alas Yo he visto que Alas Uhhh Y ha petado uno va Venga Vale 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 Vienen pocos Mierda 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 Vale 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 Mierda Ah Pero me ha petado Va 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 Aquí Eh Voy a dejar las minas para que se las vayan comiendo Este hijo de puta Venga Al suelo Una Venga Otra Te cago en tu puta madre Aquí otra Vale Y hay Entre el árbol y la pared Aquí, aquí en los trechos Aquí otra Vale Ahora me vuelvo Y que vengan Va, 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 va Venga, 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 venga Venga, 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 venga Todo el cargador, todo Aaaa Aaaa Todo el cargador Hostia puta me estoy quedando sin municiones Joder Venga, va, va, va Dale, dale ¡Dios! 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 ¡Qué puttería! Venga, va, voy Va, 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 va Va, 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 va De momento de puta madre ¿No me han tocado? Eh Otra bombiga por aquí ¡Toma por ahí! ¡Toma por ahí! ¡Oh! Y me voy a ir para arriba Para arriba, para arriba Me estoy quedando sin resistencia y no puedo correr Me voy a cagar en Dios Me voy a cagar en Dios Venga, va, ahí estoy viendo Va, va, va Vale, vale 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 Venga, vale ¡Mierda que no tengo balas! ¡No! ¡No! Venga, cabezas, cabezas aquí Ahí, 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 ahí Vale ¡Que está seco! ¡No! 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 ¡Me cago en San Dios! Venga, bombiga Al depósito ¡Venga, a comer! ¡Me cago en Dios! ¡Me voy! ¡No! ¡Joder puta! ¡Le queda nada, co! ¿Qué? ¡No puedo correr! ¡Esta arma es una mierda! ¡Me cago en la puta, co! ¡La voy a cagar al final! ¡Va, para aquí! ¡Hostia puta! ¡Va, va, 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 va! ¡Es que con esta arma no hago nada! ¡Me cago en la puta! ¡Venga, me voy! ¡Opa! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Pero ya! ¡Que les cueste subir! ¡Buah! ¡Que no puedo correr! ¡Para arriba! ¡Venga! ¡No, espera! ¡Molotor! ¡Sí! ¡Bombas! ¡Lo que sea! ¡Granadas! ¡Granadas! ¡He visto por ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Va, va, va, va! ¡Todas, todas, todas! ¡Que coman, que coman, que coman! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Ande! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Por el hueco! ¡Por el hueco! ¡Uh! Tomar por culo ¡Hostia puta! ¡Carga, carga, carga! ¡Carga todas las armas! ¡Hostia puta! ¡Les queda nada! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Por la mesa! ¡Volvela! ¡Vale! ¡Uh! ¡Venga! ¡Bolotop! ¡No tengo blotop! ¡Hijo de puta! ¡Me voy! ¡Hostia puta! ¿Que pongo? Voy a hacerme de estos Voy a hacerme napales y... Y a tomar por culo ¡Venga! Los napales es lo mejor que hay ¡Venga! ¡Pitas! ¡Pitas! ¡Venga! ¡Otro, otro! ¡Va a tirar otro ahí! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Agua en la puta de Orozco! ¡Hostia puta! ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Me voy! ¡No, no, 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 no! ¡No me vais a tocar! ¡No me vais a tocar! ¡No me vais a tocar! ¡No! ¡Muele, cabrón! ¡Vale! 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 ¡Uh! ¡Me voy! ¡Me cago en la puta! ¿Dónde es que puedo salir, co? ¡Para aquí, para aquí, para aquí! ¡Ya! ¡Ojo de puta! ¡Media vida, co! ¡Cabrones! ¡La puta de Orozco! ¡Aquí! ¡En que sacan por la ventana! ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Venga! ¡Al claro! ¡Les queda un pelo! ¡Tiene que haber cuatro! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Vada! ¡Va! 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 Yo me voy a la hacer ¡Hostia puta! ¡Si no me he descargado! ¡Se te comen! Uh! Voy a coger... Voy a coger todo lo que han soltado Que tiene que haber Vale, vale Otro, otro, otro Vale Y me voy a... a ver A ver la misión, coja, no quiero saber nada No quiero saber Absolutamente nada Como se me cale la play Vamos, la vendo Carga, carga Buah Feten Me he perdido toda la fiesta Buah Fliparías Ahora nos vamos Chico, hijo de puta que no hacéis nada Macho Venga, ponlo por ahí Jodo Has avanzado 10 metros, eh, cabrón 10 metros pa'lante Ja Conduce con cuidado Si, cabrón ¿Qué te crees? ¿Que me voy a volar por los aires? ¿Eh? Buah Le va a pasar algo Mira, yo soy visco Soy visco Hostia puta Te dejaré algo Te dejaré un frenazo en el váter ¿Vale? Uftia puta Se ha costado No puedes hacerlo solo Es el... es el... va... habilidad Eric, ¿estás? Estoy Eric Pero me voy Aún necesito tiempo con el camión Te aviso cuando esté listo Es una hija de puta Gracias Gracias Listo cuando lo estés Cabrona Eric, ¿estás seguro de esto? ¿De qué? Van a venir, Ricky Hay que eliminarlos antes Chico Son los cabrones Vale, corto Venga pues Me voy A las chavales Adiós